Mientras la dictadura ordena a través de su policía practicarle tortura a la presa política María Esperanza Sánchez de Matagalpa, a tal punto que presenta problemas al caminar, Rosario Murillo se declara férrea defensora de los derechos de las mujeres y ha orientado forzosamente a los trabajadores del Estado a marchar este sábado bajo el lema Mujeres por la Vida. También nos pronunciamos para que nuestro país sea libre de toda forma de intolerancia, falta de consideración, humillación, crueldad, degradación psicológica o física contra nosotras las mujeres y exigimos al Estado nicaragüense que nos unamos todos para proteger la vida de todos y en particular proteger la vida de las mujeres. Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a Rosario Murillo le queda muy chiquito el refrán Matas y vas a la vela, porque para nadie es un secreto que practica un doble discurso cuyo mensaje está empapado de odio con un sentimiento amargo, a tal punto que la tildan de mentirosa. Rosario Murillo es una mujer mentirosa, es una mujer calculadora y todas sus afirmaciones son perverdas porque es que no he visto comportamientos más macabros, más perversos que el de esta gente. Rosario Murillo ha sido señalada de ser la responsable de los ataques mediáticos y físicos en contra de las mujeres nicaragüenses que reclaman respeto a sus derechos. Por eso Núñez considera que no tiene moral para hablar sobre este problema que ella misma ha creado. No tiene calidad moral desde ningún punto de vista, ni como madre, ni como hija, ni como persona, ni siquiera y mucho menos como vicepresidenta para erigirse ahora en la representante de las mujeres de Nicaragua. La presidenta del CENI también manifestó que Murillo ha sido el principal obstáculo para que se hayan concretado los avances de la lucha de las mujeres nicaragüenses. Les informó Héctor Rosales.